Hola bandita, bienvenidos, yo soy Azucamay, hoy voy a estar contándoles una historia de terror Si bien es verdad que el anterior video no cumplió con la meta de likes, estábamos bastante cerca de poder cumplirlo Entonces decidí igual hacer una segunda parte, pero no de esa historia, sino de otra Pero bueno, no voy a dar tanta intro, vamos a comenzar En esta historia tenemos tres personajes, Emma, Emilio y Lía Tres amigos de la infancia, ellos llevaban mucho tiempo teniendo problemas en casa Entonces decidieron irse los tres juntos a vivir Ahora el plan, ¿cuál era? Lía y Emma trabajaban juntos en una tienda En cuanto a Emilio, era streamer, le iba muy bien, así que podía muy bien pagar un lugar para vivir los tres Entonces juntos se pusieron a investigar y descubrieron una cabaña Una cabaña que estaba muy económica, así que decidieron comprar el lugar Los vecinos se acercaron a ellos y les advirtieron No vengan a vivir aquí Llegamos a ver muchas cosas extrañas en este lugar Todas las personas que entran aquí no salen más No sabemos qué hay exactamente en esta casa A lo que Emilio dijo Ah, me sirve, mejor, para mis streams Si me sale un espíritu, ¿qué va a pasar? Y así fue como ninguno creyó a sus futuros vecinos Al final compraron la propiedad, pasaron semanas y después de un tiempo empezaron a notar cosas extrañas Emma y Lía se encontraban haciendo labores de la casa Por así decirlo, Emma estaba cocinando y Lía estaba limpiando Emilio se encontraba en stream, por eso él no ayudaba en ese momento Cuando ellas trabajaban, a Emilio le tocaba limpiar la casa Estaba de chill, haciendo bromas y tal Hasta que en algún momento, dentro de su stream Él estaba jugando Minecraft El cursor se le empieza a mover Él tenía el inventario abierto del Minecraft Y el cursor se empezó a mover solo Como les explico Él estaba hablando con el chat Y había dejado el inventario abierto Entonces el cursor se empieza a mover Y él se da cuenta que él no está tocando el mouse ¿Cómo se está moviendo el cursor? Se dio más que nada cuenta porque la comunidad empezó a decirle Tu cursor se está moviendo solo, eres tú Nos estás jugando una broma Ya que él hacía streams con cámara y arregla Entonces se veía claramente que él no estaba tocando el mouse Tenía los brazos levantados y tal Y estaba hablando Entonces se puso a ver igual que era Hasta que en un momento empieza como a parpadear la luz Emilio se empieza a asustar Y dice, está bien Solamente está fallando el bombillo Está fallando Está dañado Hay que cambiarlo, no pasa nada Casualidades De repente aparece una imagen en su monitor Aparece el rostro de alguien con una máscara No habla, no hace nada Él empieza a hablar Empieza a decirle ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? ¿Qué? No entiende nada Queda paralizado el miedo Y cuando se daba cuenta Siente algo, una sensación en su espalda Y él decide salir corriendo Apaga la luz, cierra la puerta y sale corriendo No alcanza a apagar la computadora Detrás de él había algo Algo que lo perseguía Silenciosamente De repente Emma y Lía sienten un ruido Se trataba de los gritos Gritos que emitía Emilio por el susto En el cuarto de al lado Por eso ambas deciden salir del cuarto Para ver qué era lo que pasaba Mientras Emiliano Empezó a correr y bajar las escaleras rápidamente Detrás de él Se encontraba alguien observando Alguien con una máscara Pero esta no es la misma La del piteo Emilio cuando bajó Se encontró algo inesperado Se trata nada más Ni nada menos De encontrar simplemente Manchas de sangre Emilio preocupado Decide explorar la casa En búsqueda de sus amigas Cuando de repente Cuando decide subir las escaleras Siente un grito Sale corriendo en búsqueda De sus amigas Desesperadamente preocupado Cuando de repente Se encuentra cara a cara Con la persona Que tenía esa máscara Se encontraban en el segundo piso La persona de la máscara Se veía triste Mirando hacia un rincón Cuando Emilio decide mirar Para ese lado Se encuentra ya sus amigas Tiradas en el suelo Ya te podrás imaginar Qué fue lo que les pasó De repente empieza a notar Que la persona con la máscara Desaparece Entonces Emilio Decidió explorar La parte de arriba de la casa Paseó en los cuartos de arriba Y vio como Ellas fueron arrastradas Por su pelo Hacia el pasillo Donde estaba la máscara Entonces Emilio asustado Decide tratar de huir Trata de saltar por una de las ventanas Del segundo piso Pero de repente Logra ver a la máscara Y el último grito que se oyó Fue el de Emiliano Y así fue Como los tres amigos Llegaron a su fin Esa casa Ya no tenía más dueños Más que ellos Pero nadie se atrevió A reclamarla Fin Gracias por el video Eso ha sido todo Si quieres otro tipo de video Como este Así como de terror Por favor Apoya mucho este video Porque si veo apoyo Haré más video De este estilo El próximo video Probablemente sea Un iceberg Así que espero Que les guste Voy a estar probando Un poquito Con este tema Del terror Y varios videos Así de este tipo De formatos Buena banda Gracias por ver este video Bye bye